muy buenos días este es un día nuevo en el que os he comentado veremos todo el tema de montaje de los coches ya estamos en el van aquí con los demás dealers de todo el mundo y lo que lo que os voy a enseñar hoy pues va a ser las preparaciones de los nuevos coches 2017 y aparte también os voy a enseñar pues cómo es el método que utilizan desde aquí desde abt este preparador alemán que el que estamos hablando en este vídeo y bueno pues esperan cosas muy buenas vamos para adentro aquí están las chicas de recepción de abt morgue vamos a subir arriba y aquí tenemos toda la parte que os enseñe ayer donde está todo el tema de los coches de competición los que han competido en el dtm y bueno qué pasa ya me veis aquí esto mira os voy a decir esto son neumáticos vale que están gastados seguramente del final de una carrera y aquí abajo es donde más tarde vamos a presentar los nuevos coches que van a salir para este año este es un audi tt este de aquí es un r8 dentro hay un q7 ya veis como la gente se va poniendo iremos primero a comer y luego os cuento más este que está hablando lo mismo es el jefe y todo el video a todos los que los putzan rota y 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 Gracias. Pero bueno, oye, esto quiere decir algo. ¿Habéis visto el nuevo coche? ¿Habéis visto ese R8 ABT? Estos no se ven por la calle. Not yet. En España, a ver si dentro de poco sacamos alguno, que va a ser una bestialidad. Esta es la nueva preparación del Audi R8 Plus, por ABT. Este es el Audi TT. Ya vemos todos los añadidos también de fibra de carbono, las llantas ABT. Veis que también le ponen este embellecedor aquí, ABT. Todo el tema de la fibra de carbono, también un añadido, las llantas, el difusor trasero. Y vamos a ver más cosas. Este es el nuevo Q7, el SQ7, la versión más potente del Q7, que también lo tendremos en España. Y ya veis como bien está totalmente modificado. Desde todo lo que son pasos de rueda, escapes, parte trasera, todo el tema de las luces también, las ópticas traseras. Y vemos todo detalles en fibra de carbono. Nos vamos, que yo soy del grupo 2. Mira, que preciosidad de coche. De serie, completamente de serie. Falta aquí una preparación, pero es de serie. Marca, si seguís quitando los coches o sacando los coches tan pepinos, nos quitáis trabajo a nosotros. Nosotros tenemos que hacer estas preparaciones, pero que no salgan de la casa. Nada, oye, aquí debajo, en la casilla de comentarios, comentar qué coche os gusta, cómo lo prepararíais, si haríais preparaciones más extremas o algo más tranquilito. Unas llantitas, unos escapes, una potenciación. Darme vuestras opiniones. Os he enseñado la parte de arriba con los coches, los que han sido, pues, más históricos, etc., ¿vale? De otra época. Y ahora lo que os voy a enseñar es el departamento de carreras, ¿vale? Esta es una nave nueva que hay y que nos van a enseñar. Me imagino, me imagino que no nos van a dejar grabar dentro porque, obviamente, es algo muy, ya me lo han dicho, ¿no? Que es algo muy privado y también secreto, ¿no? Porque hay marcas detrás, hay evoluciones y aquí nos podré enseñar. Seguramente algo me dejarán hacer, pero no podremos cubrir esta parte. Después os enseño más. Mira, pues este, este personajillo de aquí es el mono de Miguel Molina. Miguel Molina era un compañero mío en la época de las carreras. Y lo tiene aquí, era piloto de ABT, imagínate, qué casualidad, tú. Al final sí que nos han dejado entrar y grabar un poquito, ¿vale? En este caso hemos podido ver los originales, los coches de verdad, los que están compitiendo, pero también tienen expuestos coches que están, que son falsos, por decirlo de alguna manera, que no están montados del todo. Eso sí, el tema del chasis es el mismo, pero son para exponer. Ya veis, este es un coche de Fórmula E, ¿vale? El campeonato que se hace alrededor del mundo, con coches eléctricos, 100% eléctricos. Y el coche de aquí detrás es una réplica, digamos, de un coche del DTM, que lo que hacen o para lo que lo utilizan es para hacer todo el tema de prácticas de pit stop. Pero tampoco he podido enseñaros estas prácticas de pit stop porque es un tema privado, hacen diferentes pruebas y ellos pues tienen su estrategia para batir a los otros equipos, para hacerlo más rápido que nadie. Así que bueno, estamos aquí dentro con toda esta gente, ya veis estos dos coches, son muy interesantes, ya veis todo lo que es un Fórmula E, en este caso es el del hijo del propietario, que es ABT, ¿vale? Ya veis que es un coche que no tiene nada en entradas de aire porque no hace falta que se refrigere y todas las piezas del coche son en fibra de carbono, ¿vale? Pero bueno, no vemos nada, obviamente en un coche de estos no se ve nada del sistema de escape, no hay tubos de escape porque son eléctricos. Este coche que vemos aquí también es un coche eléctrico, así que tampoco veremos tubos de escape, la verdad que es algo curioso, pero bueno, les sirve muy bien para ellos. Se va a hacer una foto de equipo para, bueno, para tener este momento marcado. Ahora vamos a entrar a la parte de... ¡Ey, ey, 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 ey! Esto no lo había visto yo. Qué pequeñito que se ve aquí, ¿no? Así es como queda un R8 desnudo, ¿vale? Con este pedazo motor V10. Esto necesitamos. Joaquín, compramos. Así se ve un R8 de los nuevos, desmontado. Y aquí justo el R8 de los antiguos. ¿Habéis visto tantos R8 juntos? El nuevo TT. Y el R8 antiguo. Aquí todo lo que hemos estado hablando es lo que nos van a enseñar ahora mismo, ¿vale? De cómo ha ido la evolución de cada una de las piezas, ¿no? Y en qué se están trabajando las diferentes versiones. La versión 2.12, 2.21, 2.30, ¿vale? Esto es toda la evolución en la historia del tema de las centralitas de potenciación. Ya vemos cómo están cambiando todos los microchips. Mirar esto, ¿vale? Que al final, claro, tiene tantas cosas... Porque hay muchísimos más paramátrios que antes, ¿sí o no? Joaquín, Joaquín, te estás riendo de mí. De mis explicaciones para mi gente. Aquí están los garajes. Ya veis que trabajan mucho con Audi y con el grupo Volkswagen. Mirar todo el trabajo de los mecánicos. Todo el tema de preparaciones de motores también se hacen. Potenciaciones. Y ahora lo que nos tienen que enseñar es cómo se monta un kit en una T6. Esta es la nueva T6. Aquí están montando los escapes de un lado y ahora falta montar los del otro lado. Madre mía. Madre mía. Esto, esto, esto. Esto. Esto es lo nuestro. Qué pasada. Esto es un clásico, chicos. Y bueno, así ha sido el viaje a Alemania, donde hemos visitado la fábrica. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis que podéis encontrar todo esto en casa. Solo tenéis que contactar con Wildwing Cars, que también está en la descripción. Y nada, darle un buen like. Y nada, nos vemos.